No sé nada Al principio un poquito me buscaba Que es lo mal que había a mi No existe Como agua entre mis manos Solo así han pasado muchos años No sé qué me diste Que de ti ya no sé nada Al principio un poco Dame la escucha amigos Que la soledad no me deja escapar Porque ya he comenzado esta encarna What's good guys? Today I'm in Sosua In the northern part of Dominican Republic Close to Puerto Plata And I came here to visit the Jewish Museum Because Jewish were people who found this city There was nothing here When they came in 1930s They fled from Germany And Austria After Adolf Hitler Came into power And they came here And built this city But I went to visit that museum And of course it's closed There was no information On the internet So I decided to make a little tour Around the city And see how it looks like Join me Look at this beautiful beach There's not much people Very good Very beautiful place I decided to stay in Puerto Plata But I think now That this was a mistake Because Sosua looks much better There are beaches It looks way better So if you go to Dominican Republic To the north Go to Sosua 1,000 pesos 1 hour And 500 pesos 1 día 1,000 pesos 1 hora 500 pesos 1 día Masaje de qué? Depende Ah, depende de qué ¿Quieres? No lo pensaré Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien ¿Habes el cañón? Sí, sí ¿Quieres la moto? No, no Voy a caminar un poco ¿Te necesitas? ¿Tú lo bien? Sí, yo lo tengo ¿Tú lo bien? ¿Tú lo bien? Pero volvemos a ir a dar un cruce Pues ya Pero deja a ella La calle Así tú la ves Tú le dices Habla con ella El precio Ahora no Pero luego Es que Las perlauñas siempre Vienen pasadas Mientras Te pasan ¿No entiendes? Es por Pero cuando tú vas a comer Este es el mejor precio Comprende Que no es lo mismo que tú Que son ¿Cuál es el precio? No, normalmente Cobra entre mil Así depende ¿Y el por lo ahora? No, no, mil Así depende Depende del tipo de chico Todo depende ¿No entiendes? Porque yo no te voy a poner Un precio exacto Porque eso ya Son tu y ella Pero todo sé Es que ella acaba Por un precio más barato Por vida a mí No sé si te lo digo Porque ella me conoce Y tampoco te va a dejar Que te vaya con una chica Que te vaya a engañar Una chica que yo sé Que la conozco Porque no te va No te va a hacer un engaño Que te va a hacer Comprende Hay alguna chica que son mafiosas Como tú sabes Hay chicas que son mafiosas En todos lados ¿Tienes ropa o incluso pueden matar? No, te pueden robar algo Porque no son chicas mafiosas Pero ya por vida mía No te hacen nada Porque ya mejor te cuidan Comprende Porque ya me conocen Yo sé que si te hacen algo Yo sé dónde buscarla ¿Y es segura Andar por aquí Con el celular? No, ella no No importa Que pueda hablar con el celular Si hay alguna Es algo Si te puede ir a beber con ella ¿Me entiendes? No sé por él Si van a salir un trago Si te borracha Un poco Suponer Si ya ven algo Que estuve durmiendo O algo Que te lo pueden llevar Pero conmigo Al saber que tú eres mi amigo Ella no te hace ni eso Ninguna Puede ser la más loca Pero no te lo hace Porque yo aparte De que tengo mi respeto Yo me conocen todas No es que todas son así Pero algunas Tú sabes A él no conoce el chico Si es que tú te le pones muy tonto Usted le duerme o algo Y ya están pensando En dinero rápido Entonces hay que tener cuidado Sí Hay personas que controlan Por los controles de la droga Por fuera de la graya ¿Es como esa área Pertenece a un hombre O otra ¿Es como esa área Pertenece por la gente Que yo trabaja Aquí no pasa nada Si te pasa algo Aquí Y tú eres amigo mío ¿Este es el responsable? Uno de los responsables Porque yo aquí Si te engañó a un extranjero Algo Me gusta la amiga Para la policía Porque el jefe No le paga a la policía La policía es corrupta Aquí Ah No comprende Por aquí No pasa nada Con todos los alrededores Porque la gente sabe Pero si llega un tonto Tú sabes un tonto O llega una chica de fuera De Santo Domingo Que no es de aquí Y hay un tonto borracho Ya le sacan la cartera Pero uno siempre Vive cuidando eso Porque si uno se da cuenta Ya uno va y recupera todo Toda su pertenencia Pero no es todo el tiempo Que hacen eso Suele Unas días Que viene una rara Que no hay aquí Hola amigo Hola que tal ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Hay muchos que trabajan con nosotros Conmigo Ah sí Porque cosas que pasan Ellos conmigo No hombre antes Semaster No sé que hay amigos míos Ya cruzamos So guys As you could hear There are groups here Controlling Neighborhoods Controlling Controlling Drugs Prostitution Just be careful Until you pay Probably You won't have Any dangerous situation But If you do something There were four girls And they are offering massage But I was walking with camera So they didn't say anything Son No Come on No 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 ¡Adiós! Así que una chica me ofreció un servicio Ellos no quieren hablar Si la cámara está en Pero... Me agarré la cámara Y dijo que El servicio costa 3.000 pesas dominicanos por hora Si estás interesado Lo que decían que erró Si No 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 Gracias. Estamos en la piscina, llamada Playa Sosua, Sosua Beach. Gracias. 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 I'm gonna end up my video here. I'm really tired. It's very hot. Thanks for watching. Sosua is worth to visit. But just be careful. There are many people staring at you. There are many prostitutes. So be careful. There are quite a lot of astronauts coming. They are mostly ходing out like this. We're waiting. There are many people sitting here. I'm not sure. We're sitting tall and We're sitting there for a lot of people. We're parte And I'm holding the bar. Learn more unless you're machine culinary.